¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. A continuación voy a hacer el sorteo de Navidad. Las primeras nueve personas que elija van a ser los ganadores de los nueve códigos de Mini World Block Art. Y la persona que elija al último va a ser la ganadora del premio mayor que es una cuenta de Minecraft Premium para PC original. ¿Sí? Hago este video que es cortito para que vean que el sorteo es legal, que es veraz, que todo está correcto. Bueno, como ven aquí he recibido el correo, la página me avisa de que la competencia ya cerró. Y aquí está que hemos recibido un total de 17.725 entradas. Bueno, vamos a darle clic aquí, se abre otra paginita y acá dice, correctamente dice, que la campaña inició o el sorteo inició el 2 de diciembre de este año a las 12 de la madrugada. Y finalizó el 24 de diciembre a las 11.59 según mi horario que yo soy de Lima, Perú, ¿vale? Bueno, vamos a elegir a los ganadores, suerte a todos y bueno, feliz navidad, espero que estén pasando un bonito día y que los ganadores se alegren cuando reciban esta noticia. Sobre todo el que gane la cuenta de Minecraft Premium original, ¿vale? Bueno, vamos a elegirlos y vamos aquí, voy a elegir de uno en uno primero, ¿ok? Vamos a darle, el primer ganador es de un código de Mini World, a ver. El primer ganador del código de Mini World es Lisandro Juárez y ganó por la acción que miró el video, ganó 50 puntos por mirar el video. Ya sabían que podían repetir, ver el video, esa opción y ganar más opciones para ganar, ¿ok? Bueno, vamos a darle al segundo ganador de la cuenta, o el código, perdón, de Mini World, a ver. El segundo ganador se lo lleva Ever Andrés, felicitaciones Ever Andrés y él ganó por haberme seguido en Twitch, en mi cuenta de Twitch, en mi canal de Twitch. Y bueno, vamos a darle al tercer ganador. Oh, la tercera ganadora es White Tiger Valentina, felicitaciones Valentina por haber ganado. Y bueno, ella también ganó por mirar el video que podía, como ya les dije, repetirlo cada día. A ver, vamos a elegir a uno más. El cuarto ganador es Pablo Gamer, también ganó por mirar el video. Y bueno, vamos a elegir el quinto, el quinto. Dice Cecilia, rápido, rápido, no, ahí más, más ahí la emoción hasta el final, ¿vale? A ver, uno más. El quinto ganador es Luis Guillermo, que también se lleva un código de Mini World Block Art, también ganó por haberme seguido en mi canal de Twitch. Tuvo más opciones, de hecho los que me seguían en Twitch tenían más opciones de ganar. A ver, vamos a darle uno más. Faltan cinco, ¿eh? Faltan cinco. ¿Quién será el ganador de la cuenta de Minecraft Premium? Bueno, este es para un código de Mini World, a ver. El siguiente ganador es Siegfriedo, felicitaciones Siegfriedo, se lleva un código de Mini World Block Art, que pues él tiene una suscripción en mi canal de Twitch. Bueno, a ver. El séptimo ganador de un código de Mini World es... Daniel López, felicitaciones. Uy, me salió un gallito. Daniel López, él ganó por visitarme en mi cuenta de Instagram. Uy, ya falta poco, ya falta poco para el ganador de la cuenta de Minecraft. A ver, uno más. El octavo ganador es... Miyeilis Eileen Villarroel, felicitaciones. Esa persona también se ganó una opción por visitarme en Instagram. A ver. Y vamos, vamos, falta uno. El noveno ganador del código de Mini World es... Uy, uy, acá. A ver, ahí, no interrumpa, no interrumpa. 10SZDiego se lleva también un código de Mini World Block Art por mirar el video. Y... Redoble de tambores. Vamos a ver quién se lleva el... La cuenta, perdón. De... Hasta yo estoy nerviosa que me equivoco tanto al hablar, eh. Del código de la cuenta de Minecraft Premium original para PC. A ver. Y el ganador es... O ganadora es... A ver, a ver. Suerte a todos. Es Eswin Girón. Que, bueno, visitó mi página de Facebook. Felicitaciones a todos los ganadores. Yo me voy a poner en contacto con ustedes a su correo. De mi correo de contacto.secillillajuega. Me voy a poner en contacto con ustedes. Y ustedes me tienen que responder para yo poder enviarles su premio. Y, bueno, eso es todo, chicos. Espero que estén pasando un bonito día de Navidad junto con sus seres queridos. Y, bueno, muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho like. Suscríbete a mi canal y compartan. Y conmigo será... Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Los quiero, Cecilyers. Adiós.